Chuuuuita y que te no difiós es el drone to locate a bomb y más 10 segundos de insertión 5 segundos de go You found a bomb Make your way to its location and defuse it ¿Qué es que está pasando, caralho? ¿Os vais partir a una cámara, al menos? Oh, el árbol está de front, puta ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!